Desde pequeña, mi inspiración han sido mis padres. Ver cómo ellos trabajaron muy duro cosiendo y que a pesar de todos sus esfuerzos, siempre estaban contentos. Siempre he visto mi camino y mi esfuerzo en la sonrisa de mi madre. Hola, yo soy Joana Hernández, diseñadora de Glaudi by Joana Hernández acá en Beverly Hills. Yo dije, un día voy a tener una marca que pueda resaltar mi talento con los de mis padres padres porque por ello sé coser y diseñar y por eso le llame Glaudi, en honor de mi mamá, Gladys Hernández. Lo que veo yo a ella, que ella es muy decidida y ella no le tiene miedo a nada. Cuando decide una cosa, lo hace y le sale porque cree en sí misma. Para mí, la decisión más grande que ha hecho mi negocio fue abrirlo y abrirlo para el público porque es un momento muy vulnerable, vulnerable que no sabes qué va a pasar, pero tú tratas de hacerlo lo más excelente que puedas. Para mí, me ayuda mucho, me inspira mucho mi cultura y lo más importante es darles trabajos de modistas a latinos porque así fueron mis papás. Para mí, mi ética de trabajo fue aprendido por mis papás, mi mamá Gladys Hernández y mi papá José Reynaldo Hernández porque ellos crecí mirándolos trabajar tres trabajos porque en verdad en Estados Unidos es el país que puedes alcanzar cualquier sueño con mucho trabajo y que sea buen trabajo. La educación es top y nunca hay que pensar que no lo necesitas y nomás elige algo que te apasiona abrir. Es muy importante educarte en lo que te gusta. Para mí, me motiva ser parte de los momentos más especiales de cada persona y hacer lo que me encanta, que es diseñar. Para mí, me motiva ser parte de los momentos más especiales de cada persona y hacer lo que me gustó. Bueno, chicos, ven, ven, ven. Esto es un sueño, ¿ok? Yo creí up watching this show, así que para mí estar aquí, es como, parte de mí me siente como que he estado aquí, porque he watched the show, y parte de mí me siente súper emocionada, porque todos están tan bien, todas las gays están súper emocionadas, como, no se siente como una competición, porque todos están muy contentos y inspirados, como, creo que es porque somos latinos, y es como familia, todo el tiempo con nosotros, pero es muy genial, así que estoy muy honrada, y estoy muy emocionada, y estoy muy emocionada para ver el final de la show, porque estamos haciendo la gala, con la super star singer Ana Bárbara, y hay muchas sorpresas, así que estoy muy feliz. Es muy genial, porque María Sala ya se llegó aquí, y ustedes saben que trabajamos juntos en la universidad, y ella ha hecho un modelo para mí en París, y en tantas lugares que hemos trabajado juntos, así que es genial verla aquí, porque obviamente, ella es la queen de la show en las últimas semanas, y es genial que empowers otras chicas que están en la edad, y podemos trabajar juntos, así que eso es lo que realmente es nuestra belleza latina, creo que es todo, empowering uno a otro, ayudando a un otro, brillar juntos. ¡Felicidades! ¡Estás ya casi ahí! ¡Sí! ¡Estoy súper feliz de acá estar con ustedes, teniendo esta colección, exclusivamente para ustedes! ¿Cómo te sientes en la colección Gladys? La verdad, esta colección está impresionante, súper cómoda, súper elegante, muchísimas gracias. ¡Te quedas súper bien! ¡Gracias! Te voy a lucir súper bien solo para ti. ¡Gracias! ¡Puedo ponerlo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Gracias de verdad! ¡Oh, I love it! And guys, you know, vote for all the girls, you've been working so hard, and I love that I made this especially for you, and friends, she's so tall, look at me. So, we'll see you on the runway, hope you love it, show them a little pose. ¡Gracias! ¡Uuuuuh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Besos! ¡Mua! Pues bueno, les cuento que estoy vistiendo un Pelauri, vean qué lindo está, es un color plateado que creo que se salta muy bien con el tono de mi piel, pues me siento como una reina, creo que así todos nos debemos sentir con los diseños de esta diseñadora salvadoreña, que es muy exitosa y además tiene un gran corazón. ¡Gracias! So, finally I'm able to show our beautiful collection, as you see Genesis, this gorgeous gown, how do you feel, lovely? I feel amazing, thank you so much. So stunning, and if it's your incredible, Sam's just so happy, I can't see you on the stage. I cannot wait to rock the stage, like the stage is my element, so I'm glad I'm wearing this dress from your brand. Thank you Genesis, so guys we'll take you backstage, to see more of the beautiful looks that we designed, just for Nuestra Belleza Legend. Hey guys, my name is Lajemar Carrillo from Puerto Rico, and I'm here to tell you that I feel amazing and beautiful in this gown. La belleza interior no es solamente importante, también tenemos que mostrarlo con lo que vestimos, y con Claudia me siento bellísima. Nos vemos, see you guys. So finally we are about to go on the runway, it's very exciting because it was so many hours that it took to design each piece, so much hard work, and being away from my boutiques is hard, because I'm always thinking about like what I'm going to do next, what I'm going to do next, but right now I just want to focus on this moment, and really celebrate Nuestra Vida Latina, because I love the show, I'm Latina, and it just really represents all of us, so I'm very excited to show you this exclusive collection that I designed just for them. We're going to the balcony. Be happy. Look who's here. Do you have the same haircut? Thank you for having me. No, thank you. They're all very spectacular. So friends, we're about to go live, but we're waiting on little details, so this is the part before the fashion show that's very exciting. I'm really happy because all the girls look amazing, and I love that Ale's wearing cloudy too. So it's just beautiful. It's just a great experience, and I'm so glad you guys are coming along with me to experience the whole thing. Ale, you just saw the collection of rehearsals. Thanks to you guys. I am here. So, ¿qué piensas, Ale? Me encantó, me encantó. Ya sabía yo que estaba muy linda, porque mi esposo te trabaja aquí en el show, y me había comentado, me había comentado que estaba preciosa, y bueno, y a las muchachas, veía un vestido, decía que lindo, y luego el siguiente, ¡ay, qué lindo ese también! Y hasta el último, la verdad es que todos están espectaculares, me encantan. So, Ale apruebe mi trabajo en el show, que Ale, es como el trabajo en el show. Pero antes ha llegado el momento de la pasarela de alta costura, y para eso voy a darle la bienvenida a un orgullo latino, la diseñadora Johanna Hernández, conocida por su marca Claudi, que hoy, señores, nos trae una colección que ha creado exclusivamente para nuestra belleza latina. Johanna, cuéntame, ¿cómo se llama la colección, y en quién te inspiraste? La colección se llama Reina, inspirada por reinas como tú, y me encanta yo ser una latina designer, inspirada por las latinas, aquí en nuestra belleza latina, y lo mejor de todo, espero empoderar a todas ustedes, que brillen por dentro y por fuera. Eso, me encanta, muchas gracias Johanna, veamos entonces el desfile de alta costura, inspirado en el glamour de Hollywood, las siete bellezas que siguen en competencia, desfilarán con el clásico de Marco Antonio Solís, como me haces falta, en la voz de la siempre impresionante reina grupera, Ana Bárbara. SIN TU AMOR SIN TU AMOR SIN TU AMOR SIN TU AMOR ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? La noche es quieta y se oye mi voz Te está llamando mi alma ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? Cuanto más creo que partiré La soledad me es falta No quiero ver que mi vida se fuele Y tú haciéndome falta ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? La noche es quieta y se oye mi voz Te está llamando mi alma No quiero ver que mi vida se fuele Y tú haciéndome falta No quiero ver que mi vida se fuele Y estoy segura que a ellas también Que les dieras un consejo O sea, ¿quién mejor que tú? Lo más importante, chicas Es la fuerza y la belleza del alma Lo demás se va Entonces, aunque estén preciosas Si no riegan la planta de la conciencia interior No llegan a ningún lado Es lo único que les puedo decir Es lo único, eso es mucho Te lo agradecemos Y estoy segura que ellas también Y bueno Ahora, si les pareces Y nos vamos a backstage ¡Claudi! Muy bien, necesito silencio, por favor That's it How magical was that? Hope you enjoyed it So, friends, that's it That was the gala So much work that went into it I am so happy we were able to do it I mean, honestly, like This is more what I expected I'm just so inspired And I can't wait to share with you What the next things are Because they're huge But honestly, this is something I will never forget And because of all of you I am here If it wasn't for you I would not be here So thank you for loving Glaudi And being part of our family The Glaudi family